Es un tambor melódico, proveniente este del Cusco, el original sería de Suiza, que es uno más grande, llamado Hangdram. Y la idea de este instrumento es conectar con la conciencia, tranquilizar, y que las personas bajen un poco de tanto ruido en la cabeza y conecten un poco consigo mismo, con la suavidad del sonido. Es un instrumento con una escala, cuando lo golpeas. La pentatónica menor de dos, en este caso, es una escala de blues usada, y es seguir patrones y dejar que la cabeza fluya, y es eso, no tratar de tocar música ya creada, sino crear la propia música y lo que vaya fluyendo dentro de uno, y ahí es cuando más se crece, yo creo, musicalmente. Yo soy de Argentina, estuve en el norte, primero, después Bolivia, Perú, y ahora en Ecuador. La verdad que, así como hay gente que sigue de largo como si nada, con su cabeza en otro lado, hay muchos que se toman el momento, paran, se te quedan charlando, preguntando sobre el instrumento, y la verdad que se los ve como... Muchas me han agradecido, me han dicho, Dios te bendiga, o personas con muy poca poder adquisitivo, señoras vendiendo manzanas en la calle, me han ofrecido una manzana, como que hay gente que realmente le llega, y eso es lo que más me llena a mí, que le llene el alma de la gente, que le genere tranquilidad. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el instrumento? Se utiliza mucho en la India estos sonidos, pero no en grupos de música así conocidos, son muchos músicos independientes o multi-instrumentistas que le gusta experimentar nuevos sonidos, y están estos nuevos instrumentos, por eso no es muy conocido aún. El instrumento, el original es del año 2000, recién, es bastante nuevo, por eso aún no es muy conocido, pero es muy similar a lo que sería la marimba, o la kalimba africana, que es un instrumento que lleva más de muchos años, es como una adaptación de eso, también el sonido, es muy africano también en ese punto, ¿no? Y se puede usar con mucho, con tambores suena muy bien, por ejemplo, o con flautas, mientras estén en la misma escala, ¿no? Es muy buena la mezcla. Es la afinación de la 432, es la frecuencia natural, de la naturaleza y de nuestras células, y la 440 fue impuesta por los nazis para, es como una forma de manipulación, de control, o sea que por el sonido se pueden controlar a las personas realmente. Y la 432 es eso, es para reestructurar nuestras células al escuchar tanto esto, por esto la música clásica, por ejemplo, está en 432, lo más viejo, que sea Mozart, Bach, Beethoven, por eso se recomienda ponerle música clásica a los bebés, o cuando se cuidan plantas, porque eso funciona en la estructura del ADN de la persona y te hace crecer más conscientemente y sin tanto ruido en la cabeza, y te deja hacer más vos mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!